Y es que ella quiere de vos, con el mío se mueve, con el mío se mueve, con el mío se mueve Y cuando siente mi flow, se me pega y me entretiene, se me pega y me entretiene, se me pega y me entretiene Y es que ella quiere que el tempo se oiga fuerte, que ella quiere algo bueno pa' moverse Y es que ella quiere que el tempo se oiga fuerte, que ella quiere algo bueno pa' moverse Y es que ella quiere de vos, con el mío se mueve, con el mío se mueve, con el mío se mueve, con el mío se mueve Se me pega y me entretiene, se me pega y me entretiene, se me pega y me entretiene Y es que ella quiere de vos, con el mío se mueve, con el mío se mueve, con el mío se mueve, con el mío se mueve Se me pega y me entretiene, se me pega y me entretiene Y es que ella quiere de vos, con el mío se mueve, 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 con el mío se mueve Y es que ella quiere de vos, con el mío se mueve, con el mío se mueve, con el mío se mueve, con el mío se mueve